Para quedarse en casa, mucha gente necesita ayuda. La campaña humanitaria con Vos Podemos continúa hasta el próximo 18 de mayo y Vos podés seguir ayudando. Quédate en casa y dona a las cuentas habilitadas en todos los bancos públicos y privados y todas las mutuales y cooperativas de ahorro y crédito, así como con los códigos activados en todas las operadoras telefónicas. Una familia te necesita. Dona hoy. Con Vos Podemos. Nos acompaña esta tarde el ministro de Ambiente y Energía, el señor Carlos Manuel Rodríguez y el gerente médico de la Caja Costavicense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. A continuación veremos el video con el reporte del COVID-19 por parte del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Buenas tardes. Al ser 14 de mayo informamos que se registran 15 casos nuevos de COVID-19 en Costa Rica, alcanzando un total de 830 casos confirmados. El rango de edad va desde el año hasta los 87 años. Se trata de 380 mujeres y 450 hombres, de los cuales 702 son costarricenses y 128 son extranjeros. El desglose de estos 15 nuevos casos corresponde con cuatro que regresaron en el vuelo de España. Tenemos nueve que son del brote en el centro de aprehensión de los lagos, uno que está relacionado con el brote de Liberia y uno más que está en investigación. Asimismo, se registran cuatro casos nuevos de transportistas a los que no se les autorizó el ingreso a Costa Rica por tener resultado positivo en la prueba COVID-19, siendo un total de 23 transportistas. Se contabilizan casos positivos en 69 cantones. Se suma Guasimo a esta lista. Por edad tenemos 744 adultos, 41 personas mayores y 45 menores de edad. Además tenemos 535 personas recuperadas en 59 cantones. El rango de edad va desde el año hasta los 86 años. Son 260 mujeres, 275 hombres. Por edad serían 481 adultos, 27 adultos mayores e igual cifra de menores de edad. A este momento se han descartado 12,064 personas. Se registran ocho lamentables fallecimientos. Todos son hombres, con un rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. A continuación escucharemos el informe de acciones de la Caja Costarricense de Seguro Social por parte del gerente médico, el doctor Mario Ruiz. Buenas tardes. Primero, como siempre, agradecerle a todo el personal de salud que están en los distintos centros médicos, en los EBAIs, en las áreas de salud y en los hospitales que nos están colaborando increíblemente con esta situación. Muchísimas gracias, compañeros. También quiero informarles que debido a la pandemia nos hemos visto obligados a reprogramar las citas de los pacientes que iban a recibir yodo radioactivo. El yodo radioactivo es una sustancia que se utiliza posterior a ciertas cirugías de tiroides, sobre todo cáncer de tiroides, o en pacientes que tienen hipertiroidismo refractario al tratamiento. Este es un tratamiento que no se puede almacenar porque el yodo radioactivo se degrada conforme va pasando el tiempo y debido a la pandemia no hemos podido importarlo al país. Es por eso que hemos contactado, son aproximadamente 150 pacientes, hemos hablado con ellos, les vamos a reprogramar las citas y en estos momentos ninguno de ellos está en una condición crítica, pero sí les vamos a dar un seguimiento puntual. Y justo en estos momentos están reunidos los equipos de trabajo para tratar de conseguir este importante insumo y tenerlo en el país. También quiero contarles que al día de hoy el EDUS tiene una cifra récord de descargas, el app del EDUS específicamente. Al día de hoy tenemos 2.182.090 descargas. Esto es todo un logro porque el app, como ustedes saben, nos permite gestionar citas, actualizar datos, también nos permite ver los medicamentos que tenemos y ahorita en la pandemia nos permite darle seguimiento a pacientes que padecen de COVID. Hay 166.000 pacientes que están utilizando esta funcionalidad y esto nos ayuda para la labor de vigilancia epidemiológica. Y también quiero aprovechar para hacerles un llamado vehemente a la población para que nos ayude con donación de sangre. Las cifras de donación de sangre han disminuido un 50% desde que comenzamos con la pandemia y la sangre se utiliza tanto para procedimientos quirúrgicos como para emergencias. Por eso el banco de sangre está abierto, los centros hospitalarios están recibiendo donantes de sangre y les hacemos un llamado a la población de que nos colaboren con este aspecto. Muchas gracias. A continuación, el ministro de Ambiente y Energía del señor Carlos Manuel Rodríguez detallará sobre la apertura e ingresos a los parques nacionales. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes y buenas tardes a los que nos ven y nos escuchan el día de hoy. La presencia del suscriptor esta tarde tiene como objetivo el poder complementar los anuncios que hicimos el lunes pasado y ampliar estos mismos anuncios con relación a la apertura de los parques nacionales áreas silvestres protegidas y este paquete de apertura de áreas protegidas con el sector turismo. Y en ese sentido, pues, recalcarles varios elementos que son importantes. Uno, la lista de 12 parques nacionales que anunciamos el lunes pasado va a estar complementado con un número importante de más parques nacionales y otras áreas silvestres protegidas que se van a abrir a partir del 1 de junio. Esta semana hemos venido trabajando en el protocolo sanitario y de distanciamiento social con el Ministerio de Salud, que lo tendremos finiquitado posiblemente el día de mañana. Y las disposiciones básicas para la apertura de los parques nacionales están concentradas en un aforo del 50 por ciento. Los parques nacionales van a tener el horario que ordinariamente han tenido, que es una apertura de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos. Algunos parques nacionales, por cuestión de mantenimiento, tienen un día cerrado a la semana y ese patrón de mantenimiento se va a ir manteniendo, pero todos los parques nacionales o los parques nacionales indicados el lunes pasado abrirán a partir de el 18 de mayo, que es el lunes entrante, con un aforo del 50 por ciento. La manera de poder comprar las entradas, tenemos dos sistemas, uno en línea, en donde tenemos en esta lista de 12 parques nacionales, dos parques nacionales donde se pueden comprar los tiquetes de previo en línea, que es el Parque Nacional Poas y el Parque Nacional Manuel Antonio. Y los otros parques nacionales en la lista de apertura para el lunes entrante se puede hacer la compra a través del uso de la tarjeta de crédito y los datáfonos. Nosotros tenemos una alta disponibilidad de internet y eso facilita en gran medida el pago a través de la tarjeta de crédito. Lo que queremos evitar, por una recomendación de las autoridades sanitarias, es que haya ese contacto entre el turista y el guardaparque en la transacción de dinero en efectivo. En términos de las disposiciones sanitarias, pues hemos seguido al pie de la letra todas las recomendaciones del Ministerio de Salud en cuanto a la visitación, las condiciones sanitarias y limpieza de la infraestructura que tenemos en los parques nacionales y todo un proceso de capacitación de los funcionarios, a la vez que, como decía anteriormente, hemos venido preparando sanitariamente las instalaciones. La gran mayoría de estos parques nacionales que abriremos el lunes son parques nacionales que son unos de montaña, así es como les llamamos, y otros parques nacionales que son costeros, pero que tienen bosque y playa. Y quisiera hablar un par de minutos con relación al tema de las playas. El ministro de Salud nos indicó esta semana que las playas fuera de los parques nacionales van a tener un horario de cinco de la mañana a ocho de la mañana para actividades recreativas, y eso es lo que operará en las playas fuera de los parques nacionales o áreas diversas protegidas. En los parques nacionales, en estos que tenemos bosque y playa, como por ejemplo el caso de Corcovado o el caso de Manuel Antonio, que están en esta lista de apertura para la semana entrante, pues los visitantes, como el horario es de ocho de la mañana a las cuatro de la tarde, los visitantes en ese horario pueden visitar todos los sectores del parque nacional dentro de los senderos, lo que significa que sí pueden visitar a lo largo del día la playa. Aún lo anterior no vamos a permitir el permanecer en la playa. El permanecer en la playa es algo que venimos trabajando bajo este concepto de la burbuja social y el distanciamiento que debe haber, y esto muy posiblemente lo vamos a valorar en el mes de junio, una vez que hagamos el monitoreo y la valoración del comportamiento de los turistas bajo estas disposiciones que tenemos el día de hoy. Y de ahí que el llamado una vez más a los costarricenses, en este caso los turistas, que sean muy disciplinados, que sigan las instrucciones de los guardaparques, que sigan las instrucciones de las cuales ustedes todos van a ser informados. Igualmente hemos anunciado que algunos parques nacionales que son marinos, entendiéndose que el gran sector del parque nacional es el mar y el océano, tienen, algunos de ellos tienen sectores costeros, o sea, la playa, los 50 o los 150 metros de la zona marítima terrestre. En el caso del refugio de Vida Silvestre Playa Hermosa, se abrirá en ese horario de 5 de la mañana a 8 de la mañana para actividades recreativas, ya que es un parque marino y que por lo tanto su apertura es compatible con la apertura y el acceso y el disfrute del resto de las playas del país en ese horario que el ministro de Salud nos indicó. Los otros parques marinos, particularmente los de Guanacaste, que estamos hablando del parque marino Las Baulas en Playa Grande, Tamarindo y Langosta, el refugio de Vida Silvestre de Camaronal y el refugio de Vida Silvestre Osteonal, que pues reúnen las playas de Osteonal, Peladas, Guiones y Nozara, son áreas que se está trabajando para poderlas abrir al turista y al visitante a partir del primero de junio. Las actividades por permitir en términos recreativos en estas parques marinos con playa son algo que estamos trabajando fuertemente y que pues anunciaremos a partir del primero de junio. Igualmente y para concluir quisiera indicarles que también estamos trabajando para abrir otros parques nacionales o sectores de parques nacionales que requieren el transporte en un bote de los visitantes, de los turistas, de las personas en un bote. Es el caso del Parque Nacional Tortuguero, sectores del Parque Nacional Corcoao, como es el caso de la Isla del Caño y la Estación de Sirena, o sectores de Morciélago, Islas Morciélago y la Península de Santa Elena, en el Parque Nacional Guanacaste y Santa Rosa, son temas que venimos trabajando muy fuertemente con el Ministerio de Turismo para poder tener las reglas y las regulaciones específicas que permitan que podamos avanzar muy rápidamente en poder tener el visto bueno de las autoridades de salud para poder abrir la posibilidad del transporte acuático de turistas a los parques nacionales. Muchas gracias. Iniciamos el periodo de consultas que recibimos vía remota, esto debido a que ninguno de los colegas manifestó la disponibilidad para participar de forma presencial en la conferencia de prensa. Iniciamos con la voz de Guanacaste para el doctor Mario Ruiz. Desde el 13 de abril, la Caja anunció la descentralización de las pruebas para detectar el COVID-19, pero estas no han llegado a los hospitales de Guanacaste. ¿Cómo avanza la descentralización de las pruebas y kit en hospitales regionales y periféricos? Han habido problemas con el abastecimiento de pruebas. Asimismo, consulta la voz de Guanacaste que el 6 de mayo usted mencionó que esperaban tomar 400 muestras cada día a los transportistas en fronteras, pero el martes 13 de mayo el doctor Rodrigo Marín dijo que hasta ese día había testeado a 1,500. ¿A qué se debe en esto que estén tomando menos muestras de lo que esperaban tomar en un inicio? Además, ¿cómo se trasladan esas muestras hasta el San Juan de Dios para analizarlas? Bueno, con el tema de pruebas para pacientes o sospechosos de COVID, hay diferentes tecnologías que se utilizan para esto. La tecnología COVAS, por ejemplo, es una máquina especial que está en el Hospital San Juan de Dios y esta máquina tiene la capacidad de procesar hasta 1,200 pruebas por día. Y de hecho, cuando se mete, se meten en kits que varían, creo, en 88 o 98 pruebas por cada corrida, llaman los microbiólogos que realizan este procedimiento. También existen otro tipo de máquinas, Film Array y otras que se llaman GeneXpert. Las de GeneXpert, las máquinas llegaron al país, pero todavía no han llegado los reactivos necesarios para realizar estos procedimientos. Esto es por asuntos de logística del proveedor. De hecho, estamos en gestiones constantes con ellos para gestionar, para que nos lleguen este tipo de reactivos. Aquí es muy importante resaltar que no hay un desabastecimiento de reactivos. Estamos realizándole las pruebas a todo aquel que cumple con los criterios establecidos por el Ministerio de Salud y también a todo transportista que entra al país. La cantidad de pruebas que se realizan depende de la cantidad de transportistas que están llegando. Con respecto a la descentralización de las pruebas, conforme van llegando los equipos se han estado distribuyendo. Lo ideal es que tengamos distribuidas estas 70 máquinas que son las que vienen en la compra a lo largo y ancho del país y conforme vayan llegando las vamos a ir distribuyendo. Noticias Colombia para el Ministro de Ambiente y Energía. ¿Cómo van a hacer si se hace una fila larga de vehículos antes de la apertura de los parques como ocurre en el Irasú? Esto porque son sitios en los que no se puede comprar en línea y la gente intentará llegar primero para poder ingresar con el aforo reducido. Bueno, nosotros por indicación del Ministerio de Salud nos hemos preparado para poder atender no solamente ese ingreso en automóvil y en las filas de entrada a los diferentes puestos del Parque Nacional. No hay tanto problema el que haya una fila de automóviles porque de cierta manera las personas están separadas y encapsuladas, por decirlo de alguna manera, en el automóvil. El tema es más en las filas que pueden haber en los diferentes puestos. Hemos incluso establecido una serie de regulaciones para el tema de los parqueos. Creemos, todavía no tenemos con claridad cuál va a ser el comportamiento en esta primera apertura porque nunca antes hemos pasado por un proceso similar, pero estamos totalmente confiados en que estamos bastante preparados para poder, con el apoyo de los costarricenses, poder avanzar en un proceso en donde tengamos orden y que las reglas sean respetadas y de ahí la necesidad de pedir una vez más el esfuerzo de los costarricenses de que seamos muy disciplinados en esto porque esta apertura no solo de los parques sino de otros sectores requiere de que el tema se maneje con muchísima seriedad y que podamos avanzar. Y quisiera también, porque también me llegó un mensaje, aclarar que los parques nacionales que tienen playa, la gente sí puede ir a la playa, no hay una limitación en el horario para poder visitar la playa, lo que pasa es que no se pueden quedar en la playa. Planificamos para el mes de junio, basado en el monitoreo del comportamiento de los visitantes y la interacción con los guardaparques y la ayuda de los guías, el poder pensar en que en junio el visitante al parque nacional que tiene playa pueda quedarse y disfrutar de la playa, basado en este concepto de la burbuja y el distanciamiento social y creo que es algo bastante factible en el corto plazo, pero todo depende de esa disciplina y ese buen comportamiento y la capacidad de ir monitoreando esto por parte de los funcionarios del Minaje. Puroperiodismo.com consulta al doctor Mario Ruiz de la Caja Costavicense Seguro Social. ¿Qué porcentaje del personal de salud figura la fecha contagiado por el virus? ¿Cuántas incapacidades transmitadas y cuál es la proyección de afectación del personal? Sí, voy a buscar el dato exacto. Primero hay que resaltar que el personal de salud es una pieza fundamental en todo el manejo de esta pandemia y nosotros estamos constantemente tamizando, revisando. De hecho, ayer en el Hospital de Limón se identificó un caso positivo de COVID en un paciente y se realizó un tamizaje de acerca de 30 funcionarios que se encuentran en muy buen estado general. Al día de hoy, desde que inició este proceso de la pandemia, que es algo muy importante que hay que resaltar, al día de hoy se han dado positivos 140 compañeros. De estos 140 compañeros se encuentran con el COVID todavía activo, 92 de ellos, 44 ya se encuentran recuperados, se presentó un lamentable fallecimiento, que fue el de nuestro compañero, el doctor Albenas, del Hospital de Alajuela y hay tres casos en estudio. Esos serían los datos con respecto a nuestros compañeros. También extra noticias consulta, doctor. Pueden brindar detalle de un supuesto traslado que se realizó por parte de la Cruz Roja de unos extranjeros que dieron positivo por COVID-19. A ellos se les aplicó la prueba en Costa Rica y fueron rechazados en su país de origen. ¿Pueden corroborar o descartar si fueron remitidos a algún albergue en nuestro país? Por el momento no tenemos, nosotros no manejamos ningún dato a nivel de la caja de que se haya rechazado el ingreso al país de origen de algún nacional de ese país. Nosotros nos encargamos de darle el tratamiento y el chequeo a todos los pacientes que están positivos. Esa pregunta habría que remitirla tal vez al Ministerio de Salud. Y para finalizar la noticia, repete el consulta. Cerca de 50 funcionarios del Hospital de San Ramón descartados en la unidad de COVID-19 denuncian que no han recibido salario desde hace más de dos meses y que al parecer lo que provocó este atraso es que gemeliaron las plazas. ¿Cuál es la razón real del atraso? ¿Existe realmente presupuesto para ese personal? A todo el personal que ha realizado funciones en la institución se le cancela su salario. Aquí lo importante es que nosotros tenemos que apegarnos a todas las normas de la contratación. Hay reglamentos, hay procesos institucionales que se están tratando de hacer lo más rápido posible para que todos los funcionarios reciban su salario, pero no podemos saltárnoslos. Estos procesos hay que realizarlos, hay que revisarlos puntualmente, hay que asegurarnos de que todas las personas tengan todos los atestados y toda la información necesaria para hacer el pago. De hecho, todos los funcionarios que están atendiendo la emergencia COVID hemos hecho ejercicios de esfuerzo institucional para que se les pague su salario a partir de la próxima semana. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos la participación del ministro de Ambiente y Energía, el señor Carlos Manuel Rodríguez, y el gerente médico de la Caja Costavicense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Gracias por acompañarnos, los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes. Para quedarse en casa, mucha gente necesita ayuda. La campaña humanitaria Con Vos Podemos continúa hasta el próximo 18 de mayo y vos podés seguir ayudando. Quédate en casa y dona a las cuentas habilitadas en todos los bancos públicos y privados y todas las mutuales y cooperativas de ahorro y crédito, así como con los códigos activados en todas las operadoras telefónicas. Una familia te necesita. Dona hoy. Con Vos Podemos. Con Vos Podemos.